¿Pero dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? En la Plata ¡Qué calor hace! Hace demasiado calor y es como un pegajoso Yo soy de las privilegiadas que se sienta en primera línea de playa porque mi abuelo se levanta a las 6 y media y aquí estamos ahí está el cable de esquí, aquí la isla y ahí la gente que voy a ir al agua en breve Qué a gusto si está en la playa ya hemos ido a andar ya hemos ido hasta casi el otro lado de la playa luego esta noche en el paseo os diré más o menos hasta dónde vamos andando mi madre y yo y ahora vamos a ir a darnos una vuelta que hace muchísimo calor y 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 ya nos hemos lavado los pies y nos vamos a casa ahora a la piscina y 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 Ya me he duchado, he venido a la piscina, sí, me ha picado un mosquito en la piscina increíble Porque no tenía puesta la pulsera, me voy a comprar otra, porque total por un euro, pues para ponérmelo en los pies Y ahora pues nada, aquí cenamos, aquí cenamos en plan, en horario guiri total Y pues nada, serán ahora, ¿qué hora es? ¿Las 8? ¿Las 8 o 9? Real como la vida vengo, sean las 8 y media o así, entonces vamos a cenar ahora Y nos arreglamos después para ir a dar un paseo ¿Vale? Con esta luz buenísima os enseño huawei Con esto y con estos pantalones cortitos Porque luego va a hacer en plan de noche y no lo vais a poder ver Así que pues vamos a salir, creo que de tranquilo No vamos a hacer nada Aunque bueno, lo intentaremos ¡Voy! ¡Va! Ya estamos de tiendas, es que nadie es muy pesada Estamos viendo de quién es Grabar en Benidorm es muy complicado porque hay mazo gente y te ven todo el rato Pero bueno, hemos visto una pura hecha por el paseo increíble Vamos a ir al castillo Y no sé si... ¡Ay! Mirad, mirad Uno es de verdad y uno es de mentira, creo David, son de verdad de mentira De verdad son 3, o sea, están los 2 y las 2 Estamos en Benidorm, en un alejo No creo Lander está en paz Pasa que allí hay fiesta Ya ha parado el calor este sufocante Allá al final Que ya no hace ese calor increíble Hace fresquito Hemos descubierto que nuestra madre Se creguía Y ha estado recomendando que mañana hay mercadillo No, no, ya no Mamá, que te crees guía ¿Qué? Te crees guía Es guía, ¿no? Ah, es guía Sí, sí, sí Nos hemos encontrado con toda la fiesta aquí en el castillo Así que no sé por qué la bají Ya nos hemos pedido algo Y ya no hay nada Y ya no hay nada Gracias.